...el lo que queda, cuando agarra cualquier persona al palo, el pedacito pequeño es el trozo, el graso, lo que se suele llamar, y la parte larga, lo que se llama al palo. Comentablemente un aspecto importante, que Lanzarote ha contado gracias a Dios por la presencia y el saber del maestro de Pablo, y supongo que todo el mundo ha hablado de otra vez, don Cristín Ferro de León, que es gracias a que la escuela sigue funcionando, que imparte su conocimiento diariamente de Luis Abiel en la ciudad de Bocío, Lanzarote, y sin más le iré comentando, lo van a comenzar en el libro, así que sí. Primero jugan el maestro y Ramón, que es uno de sus discípulos del pasado, y jugan de forma muy lenta, para que se puedan observar una serie de ataques, en la parte de abajo. Como ven, también hay tantos metros de medio, lo que sería la zona de cintura, cadena, y el paso dirigido a las piernas. Es importantísimo la colocación de las piernas en este aspegamento. Quizás simplemente no parezca alcanzar lo que dice, entonces me invitaría a la corrupción. Gracias. 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 Muchas gracias.